Ahí estamos, este hermoso tema, vamos a dedicarle a todos los amigos Cuantos amigos que la tienen y cuantos amigos que no la tienen Este tema lo hemos titulado, Canta mi Madrecita y cantamos todos Para vos madrina, mi Solina Rodríguez con mucho cariño Para mi tía Celsa, para Barcelona Así que un cariño grande para todos ustedes Gracias por estar siempre de mi lado Y este tema es para todos ustedes En una tarde triste, tomé papel y lápiz y me puse a escribir Cada letra que yo hacía, juré que te tenía muy cerca de mí Como siempre sucede, no he podido continuar Porque al sol no es recordarte, ni mis manos temblaron Y me puse a llorar Querida mamá, donde quiera que tu estés Sé que me escucharás, lo que quiero decirte Te quería agradecer Te quería agradecer Por todo lo que me diste Es que tengo el alma en dos Y partido el corazón Desde el día en que te fuiste Y tenemos el corazón partido por no tenerte mamá Pero sé que allá de arriba siempre me estarás iluminando y guiando mi camino Vamos todos, todos, arriba de esos corazones Arriba de esos corazones, las palmas, arriba de esos Porque este es el momento romántico De los bauchitos de los chavales, dice Quería contarte Querida mamá Cómo me trata la vida Desde que tú no estás Mi único consuelo De todo esto Quiero saber Quiero saber Que el día en que yo me muera Y cuando eso suceda Yo te volveré a ver Querida mamá Donde quiera que tú estés Sé que me escucharás Lo que quiero decirte Te quería agradecer Por todo lo que me diste Es que tengo el alma en dos Y partido el corazón Desde el día en que te fuiste Y ahí estamos La música de los bauchitos del chavales Un cariño muy grande a todos los amigos Que la tienen y que no la tienen A nuestra madre Cuesta muchísimo hacer un tema así en un escenario Para complacerle a todos los amigos Y expresar nuestros sentimientos igual Muchísimas gracias por estar todos Gracias, gracias de verdad Ahí estamos dedicando este famoso tema Que están solicitando las chicas Fanáticas de los bauchitos del chavales Copa rota Te vamos a dedicar para Zule Para Cintia Para Nancy